Ahora, vamos a profundizar un poco acerca de lo que es la equivalencia, que también es llamado bicondicional, o doble implicación, ya que es dos implicaciones al mismo tiempo. Ahora recordemos que en nuestro caso, la tabla de la equivalencia, ¿qué era? Era verdadero cuando ambas proposiciones tenían el mismo valor de verdad, y falso cuando eran diferentes. Ahora vamos a ver un ejemplo para que de forma intuitiva podamos conocer los valores de verdad de la equivalencia. Tenemos el siguiente ejemplo, Diana va a la ciclovía, si y solo si, Xiomara va con ella. Entonces tenemos dos proposiciones, Diana va a la ciclovía, y Q, Xiomara acompaña a Diana a la ciclovía. Ahora, recordemos lo siguiente, ¿qué valores de verdad pueden tomar estos? Entonces, es verdadero y falso. Ahora, ¿qué nos dice este si y solo si o equivalencia? Que tienen que ocurrir las dos cosas al mismo tiempo, para que sea verdadero. Por ejemplo, si Diana va a la ciclovía, es porque Xiomara la acompaña. Y si Xiomara acompaña a Diana, va a la ciclovía. Es decir, si ambos son verdaderos, entonces es verdadero. Ahora, si Diana va a la ciclovía y Xiomara no la acompaña, es falso, ya que según como está escrito, Diana va a la ciclovía única y exclusivamente cuando Xiomara la acompaña, ya que esta sería una de las implicaciones que tienen estas dos proposiciones. Ahora, la otra proposición nos va a decir que Xiomara acompaña a Diana a la ciclovía, si Diana va a la ciclovía. Obviamente, si Diana no va a la ciclovía, Xiomara no la tiene que acompañar. O sea, que eso sería falso, ya que ninguna de las dos iría a la ciclovía. Ahora, este es el caso más extraño. Si ninguna de las dos cumple eso, es decir, Diana no va a la ciclovía y Xiomara no la acompaña, es verdadero. ¿Por qué es verdadero? Porque ambas no están haciendo lo que dijeron. Es decir, Diana no va a la ciclovía y Xiomara no la acompaña tampoco. Es decir, si no pasó nada, están cumpliendo con su especie de trato, que es que ella va a la ciclovía cuando ella la acompaña. Entonces, ahí sería verdadero. Ahora, observemos otro ejemplo. José come si y solo si tiene hambre. Tenemos dos proposiciones. José come y José tiene hambre. Ahora, si ambas son verdaderas, José come y José tiene hambre, es verdadero. O sea, José come cuando tiene hambre. Ahora, observen lo siguiente. Si nos dicen que José come y no tiene hambre, entonces eso no sería como correcto decirlo. Uno no comería si no tiene hambre. Es lo más lógico. Lo mismo pasa con la segunda. Si José no come y tiene hambre, pues es raro. Debería de comer. Es falso. Lo correcto sería que comiera para subsanar su hambre. Ahora, la última. ¿Qué pasa? José no come y José no tiene hambre. Pues está en lo correcto. Pues si no tiene hambre, ¿para qué va a comer? Y si no come, pues no tiene hambre. Ahora, para la equivalencia, también hay una manera fácil de recordarla. Vamos a verla. Recuerden que uno es verdadero y cero es falso. ¿Qué va a pasar con la equivalencia? Si tenemos que los dos valores son iguales, vamos a poner un uno. Por ejemplo, aquí uno y uno. Uno es igual a uno, ponemos uno. Y si son diferentes, ponemos cero. Y eso es lo que tenemos. Simplemente aquí nos da cero. Y uno son diferentes, nos da cero. Y cero y cero, que son iguales, nos da uno. Los invito a que sigan viendo los siguientes videos. Gracias.